En la comunidad El Nancital 2 del municipio de San Francisco del Norte en Chinandega habita la familia Rodríguez Amador, una familia emprendedora que por más de 20 años se han dedicado a la elaboración de cosas de horno, siendo las rosquillas la de mayor demanda por los clientes. Mi negocio inició cuando tenía 23 años. Estoy trabajando todavía, he trabajado y sigo trabajando. Así creí mi familia y salí adelante con este negocio. Yo hago toda clase de cosas de horno, pero más rosquillas. Yo este hago lunes y jueves, me levanto a las 2 de la mañana, porque a las 6 ya tengo que tener todo hecho para irme a vender. En este negocio familiar todos participan. Yancy Amador ha aprendido de su mamá este oficio, el que ha crecido en los últimos años por las capacitaciones y financiamiento del MEFCA. La elaboración de las rosquillas de maíz con cuajada, crema, lleva margarina, manteca, y pues las elaboramos dos veces por semana. Mi mamá es la que se encarga de venderlas en el municipio cercano, que es Cinco Pinos, y algunas comunidades aledañas. Ahora con el préstamo de los microcréditos que vienen por medio del gobierno, como por un MEFCA, hemos comprado un freezer, hemos comprado maíz. Nos ha beneficiado mucho porque nos capacitan como para invertir el dinero de la contabilidad. Son muy bajos los intereses. Doña Esperanza Sánchez es la abuelita de la familia, la encargada de elaborar, la leche burra más popular de la zona. ¿Cómo lo laboro? Bueno, la leche burra viene y se pone un perol al juego. Se echa la crema, el dulce. Se echa un poquito de limón. Ahí lo tienen el juego un rato, ahí se está. Y cuando ya viene la obra, uno le toma una cosita, a ver cómo están, si ya está buena para bajarla. Ya la baja, la baja ahí donde la va a echar. Y ahí la pongo, ya la estoy esperando, de que ella se infre y empiezo a trabajar la leche burra, a hacerla, ¿verdad? A envolverla. Esa ya es la fábrica de la leche burra. Concepción Pozo, lo que se vive.